Y estamos como cada semana con la doctora de la belleza, porque ella siempre está preocupada de tener a las personas que la rodean bellas y bellos con los mejores tratamientos. La doctora Gisela Martínez Castro está aquí. ¿Qué tal? Hola, Yanni. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Muy bien? ¿Aquí? Como siempre, como siempre. Hoy vamos a tratar el tema de cómo tener un derrier de infarto, de impacto para este verano. ¿Eso es posible sin riesgos y con tratamientos no invasivos? Así es. Ahora que viene el verano, todos quieren lucir un glúteo de infarto. Ahora, no solamente es cuidarte el escote, los pechos, el rostro, los brazos, porque a muchas mujeres también les gusta lucir los brazos delgados, bonitos, armoniosos, sino también van los glúteos. Y aunque no se vean, si estás con ropa, igual en la playa lo vas a lucir. Y para eso hay muchos tratamientos. Los tratamientos son con mesoterapia, que va indicado para reafirmar el glúteo, que también se puede colocar un ácido hidrónico hidratante para hidratar y darle luminosidad a la piel del glúteo. Y también los anticelulíticos, que acá mucho indicamos elutrix, que es para los poseados, ¿no? Tú puedes tener un bonito glúteo, bien bonito, pero hay unos pocitos de celulitis, entonces con eso lo desapareces. Aparte de la mesoterapia, también tenemos los tratamientos que se encabina con máquinas. Es de acuerdo a disponibilidad, si puedes venir dos, tres veces por semana, o una vez por semana, o una vez al mes. Tenemos ultracavitación, tenemos lo que es las corrientes rusas y la criolipólisis. Entonces, de acuerdo a ello, es la duración y el tiempo. Pero hay solución, así es que hay muchos tratamientos para que usted luzca ese glúteo que quiere, ¿no? Claro. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, en el caso de las personas de las chicas que tienen, digamos, que poco de rier, ¿no? Que son así, que no van al gimnasio y que quieren mejorarlo. ¿Se puede? Claro. La idea es que vayan al gimnasio, porque no solamente es tratamientos con mesoterapia, tratamientos en cabina, sino también es una dieta adecuada, ¿no? No comer exceso de engrasa, el alcohol también hace daño, así que hay que medir todo eso. La alimentación y el ejercicio tienen que ir de la mano y ya después van los tratamientos que son en cabina, tratamientos en mesoterapia. Si tienen poco de rier, hay tratamientos relleno, hay tratamientos reafirmantes, tratamientos con lo que es más fácil cuando tienen poco de rier, elevar un poco el glúteo, pero si tienen cantidad, volumen, es relleno, ¿no? Pero cuando tienen exceso de rier, entonces ahí sí es un poco más complicado, porque hay que ponerle muchos ampollos reafirmantes, bastante lo que es fajas también para mejorar un poco el peso en sí y lo que son las máquinas. Entonces, para todo es solución. Perfecto. Siempre la doctora Gisela nos busca una solución para lo que nosotras queremos. Pueden venir aquí a hacer una consulta de cortesía, ¿verdad? Sí, las consultas médicas son de cortesía. Recuerden que tenemos muchos tratamientos para usted, pues para cada paciente, es personalizado. Así que los esperamos aquí en Miraflores. Estamos en calle Esperanza, 184, oficina 4, a la altura de la cuadra 3 del Arco Parque Kennedy. Sigan nuestras redes, por favor. Ahí están todas las novedades que tenemos para ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias. Que esté tan bien, como siempre, guapísima la doctora Gisela Martínez. Nos sirve de ejemplo, por supuesto. A sentirnos bien, a vernos bien. Y aquí podemos tener las consultas de cortesía para todo lo que nos queremos hacer. Así los esperamos.